Ciudad hermosa, nuestra ciudad que estamos haciendo Y aquí va un edificio Acción Aquí Oh, que hice Toma Cuatro No, ustedes no, eso A ver A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí ¿Qué van a hacer? Tu cola, güey Según ustedes van a hacer una mansión Ok, ya quítalo Ok, ya quítalo Ok Linda Linda Mebernме ¿Está bien? ھou A mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¿Y qué se acostumbra? Me advocacy Amén Je